¡Suscríbete al canal! Tenéis descuentazos, ¿vale? He puesto un par de tweets también y post recomendando juegos Está el Darkest Dungeon a dos pavos Tenéis el Risk of Rain a ocho, baratísimo Y el Call of Duty Entrad con mi enlace, ¿vale? De KingWin Gente, kingu.in barra onlyherier Y si ponéis mi código herier, 8% de descuento ¿A qué coño esperáis? O sea, pabila, loco Gracias KingWin por patrocinar este stream Maravilloso Va, va, let's go, tú Only, ¿no era? Indyland ¡Qué ganitas, tú! Hostia, no quería jugar Y ahora tengo ganas de jugar, coño Uf, ahora tengo unas ganas de jugar Que flipas A ver, ¿qué hacemos? Mis panas Pon el chat ¿Dónde pongo el chat? Es que el chat no se ve de día Espérate ¿Cómo pongo el chat? Es que el chat no se ve Bueno, lo voy a dejar ahí Si se ve, que se vea Si no, que no se vea Tengo que hacerlo, break Y tengo que jugar el Battle Chaser también Que me lo regalaste tú Ya maté el slime, ¿sí? Un momento, tengo un correo aquí Un Worthy está en oferta Por 6 pavos solo Me llegan mil correos al día de Steam, colega Gente, tenemos El ojo de aspecto sospechoso Podemos invocar a Cthulhu ¿Qué hago? ¿Lo invoco? Debes hacer una arena para matar el ojito Yo le echo un par de huevos aquí Mira, hay más Para adelante Bueno, espérate Igual me he calentado, ¿no? Tengo un mosquete Y tengo la bola esta Con esa armadura no la matas ni borracho Tengo... De defensa Y un casco ninja Ah, pues unas antorchitas por aquí Jerry fans en OnlyFans Descuento para los 50 primeros Ya está haciendo probo ahí de los OnlyFans Let's go Hostia, mira el fondo Qué bonito Mira el fondo Qué bonito, tú De las cositas esas Que lanzan los japoneses, ¿no? Qué bonito es Eres mi proxeneta Eh, invoco al ojo Aquí a ver qué pasa Sale cuando mates un boss Pero es muy difícil A ver, el slime ha sido muy fácil De hecho, creo que puede ser otro slime ¿Matamos otro slime? Lingote de oro Rubí ¿Puedo invocar otro slime si ya lo maté? ¿Puedo invocar otro slime si ya está muerto? ¿Alguien lo sabe? O sea, ¿puedo invocar todos los slimes que quiera? Por favor, que alguien me lo confirme Por favor Vale Pues quiero Quiero matar otro slime Esto por aquí Esto por aquí Gel Vamos Voy a por el pelotudo ese, ¿eh? Por cierto Tengo un gancho Que no sé cómo se usa Tengo un gancho Que no sé cómo se usa Eh No sé cómo verlo Aquí Mira, tengo un gancho de slime ¿Cómo se usa? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? Con la E Ah, es verdad Mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero salen un montón de ganchos Me salen muchos ganchos Vale Entonces Aquí puedo hacer La corona de slime Let's go Esto para la basura Tiramos esto Y tenemos para invocar Otro slime Let's go Voy a esperar que amanezca, ¿no? A ver cómo funciona esto Oh, chaval Al que pro, ¿no? Y ahora me hace falta Las cuerdas Mira, 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 mira Que Tiene un montón de distancia Los trozos Podría ser Para hacer otro invocador Yo los estoy tirando Mira qué guay, loco Mira, mira, mira Mira cómo subo Qué OP, tú Y ahora me hace falta Las cuerdas Ha sido baiteado Pero no Ya he jugado Ya he jugado Tres horas al LOL Para tocar Terraria, bro Mira, mira Qué chulo, chaval Ahora sí Ahora voy full roto Qué fácil Este videojuego Eso sí Soy malísimo Bueno Despacito Tío, no sabe ser de día Nunca Quiero que sea de día Por cierto Esta máquina Para qué vale Esta máquina Supuestamente Se hacen cosas Con slime Pero no tengo ni idea Voy a guardar aquí Esto Ordenar Antorchas Me quedan cinco Uh, necesito antorchas Papá Antorchitas Se va a ser de día Por favor Va, pa'lante Tío, me da igual Pum El boss ¿Dónde está? Ahí viene No, pero aquí no entres Si lo encierras aquí Se buguea Pero el tío Coge y se pira ¿Sabes? Mira, mira, mira Mira, mira Ha sido asesinado Me acaba de matar A un Merkaber O sea, me muero Nada, me muero yo De locos Me muero yo ¡Ay! Ha desaparecido Ah, pensé que me seguiría Hasta aquí Pensé que Pensé que me seguiría Hasta aquí Y se me ha muerto Frederick ¿Qué ha pasado? Buah, vaya fail Oye, ¿y el tío Vuelve a salir? ¿El Frederick este? O F Ya está, se murió ¿Qué ha pasado? Ah, sale después de un rato Vale, pues hemos palmado La corona esta Entonces, ¿qué hago, tío? No puedo ganarle a nadie Ah, despabonea Y... No sé qué hacer En verdad No, no Ninguna arena Yo no voy a hacer Ninguna arena Yo lo voy a hacer Tal cual Eso de arena Es para pusis, tío Arena Yo no quiero eso Eso de arena Eso de arena Es el modo fácil Voy a esperar Voy a esperar por aquí abajo A ver qué podemos conseguir Qué guapo está el gancho Eso sí ¿Por dónde pico? No quiero picar el agua Tengo unas pociones Que son Poción de brillo Ah, mi tiro Me la voy a tirar Poción de minería 25% de la minería Está roto, ¿no? Bombas cara abajo Vas a picar algún día A ver A ver qué hay por aquí Pon una botella Con agua ¿Y cómo consigo Una botella Y cómo la lleno de agua? ¿Ese mineral Cómo se pica? Qué tabo Bueno, la poción De minería Está Jesucristo Ah, mira Mineral Endemoniado Me habían dicho Que no se podía picar Me habéis mentido Como siempre Ojo Eh, una adita Una adita Una adita Mira cómo pico Mira cómo pico Así da gusto ¿Y al hada? La he perdido Ah, no Está aquí ¿Esto qué es? ¿Esto es un altar? ¿Esto es un altar? ¿Esto es un altar? ¿Esto es un altar? Escúchame, niña Llévame a algún sitio ¿No? En la edad Esta no me lleva A ningún lado Es una inútil ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Dónde me llevas? Cuidado con romper Los troncos En la superficie No sé No sé qué troncos Hostia lava, chaval Esto es oro, ¿no? Pues hemos triunfado Mira oro El pico este Perdón La poción de minería Jesucristo Luego me decís Lo de las pociones Joder, macho Quita coño Pesados Loco Ahí va Esto es plata Me lo llevo Hay un corazón ahí, eh Dios, cuánta plata Chaval Uf Ya, ya Luego me decís Lo de la botella de agua Esa Detonador ¿Qué haces? ¿Bobo? ¿Eso es agua o es lava? No Ah, no, no Si no me hace daño La lava esta Bueno, me acabo de salvar De una muerte, eh Me acabo de salvar De una muerte La madre que parió He visto Quita 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 Plata Bloque de lodo Fuera Fuera Vale Quita obsidiana ¿Dónde está la obsidiana? La lava La lava no hace daño Hasta lava no hace nada Humphrey el mercader ha llegado Ese es el que murió, ¿no? Y ha resucitado Esa lava que cae No hace daño Ah, vale, vale Escucha, puedo llenar una botella aquí de agua, ¿no? No, esto no puedo picarlo ¿Con qué se pica esto? ¿Con qué se pica la obsidiana? La que está igual al agua Un pico endemoniado Ah Eh, pues me puedo hacer el pico endemoniado Tengo un montón ya, eh Me puedo hacer un pico endemoniado de esos Tengo muchísimos lingotes de endemoniado Vale Atención al puto infierno, ¿no? ¿Esto qué es? Saphiros, ¿verdad? Vale Quita, bobo, anda Como mola Como mola el gancho Joder Vamos que sí mola, tío Una vagoneta ¿Me monto en la vagoneta? ¿Esto qué es? Amatista Nos montamos en la vagoneta Eh, eh, eh Quieto, 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 quieto A ver, bobo ¿Qué quieres? Vale Eh, corazoncito Corazoncito, corazoncito Corazoncito Cofre ¡Vámonos! Como estamos explorando Qué locura Esto tiene Herradura de la suerte 22% de daño ¿Y esto? Herradura de la suerte Sin masa No daño al caer Voy a ponerme esta, ¿no? Que es mejor La dejo aquí Poción curativa me la llevo Y al oro también Placa de presión Me suena la polla Bloque del ritmo Me suena la polla Me suena la polla De la dejo me suena la polla Fijal de vida Pim pan Esto, pim pan aquí Vale Esto por aquí Esto por aquí Ya está Esto es una librería, ¿no? Está guapa esta librería Se ha petado bichos esto, eh Vale Eh, ¿qué es esto? Topacios Hostia, cuánto oro, tú Pero bueno Es que no puedo avanzar Con la vagoneta Hay mil minerales Qué locura No me dejan avanzar Chicos, eres muy pesado Mira, más oro abajo Qué barbaridad, tú Cuánto oro Vale Lo de la suerte Repetir ¿En qué de la suerte? Mira, mira Más oro por aquí Qué barbaridad, tú Mira, mira, mira Todo lo que hay aquí Pero oye, oye, oye Oye No será Navidad, ¿no? ¿Esto qué es? Cierro ¿No? Poción Al... No sé qué Ey, mira Ese slime tiene algo dentro Tenía obre Tenía oro El puto slime Era millonario El slime ese Porque no puedo poner antorchas Ahora Mira Fultopacios Motocuchillo Mira, mira, mira Mira aquí Mira aquí Mira aquí Loco Esto que es hierro Eh, veo un cofre Se me ha quitado Lo de picar rápido O sea ¿Qué hay aquí? Ah, no hay nada Ah, aquí Esto ya lo exploré Yo ya he estado aquí Yo ya he estado aquí antes Espera Espera Vamos a por el material ese Cambia el etiquete Uh, espérate Terraria, loco Bueno, esto cambiará cuando le dé la gana Tarda mucho en cambiar No sé por qué Hay que ponerlo dos veces Ahora La pocioncita Furia española Oye Quieres dejar de quitar la antorcha Gracias Que a gusto Cuando picas rápido Tío Es increíble Esto aquí arriba es oro ¿No? Más oro, tío ¿Te lo puedes creer? Mira esto, tío Mira todo el oro que hay aquí De locos, eh Y aquí Endemoniado de ese Voy a tirar la base ya Creo, eh Vale Pero hay como Hay más cuevas aquí, eh Endemoniado Me lo marca y todo Aquí hay algo ¿Qué es esto? Hay como una sombra ¿La veis vosotros? Hay como una sombra aquí ¿What? Quiero ir a verlo ¿Dónde está la sombra esa? Aquí abajo Voy a smurfing, quillo Ojo, ¿y este sitio? Ah, esto es lava, ¿no? ¿Crees que una presencia maligna Te está observando? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Me piro, ¿no? Me piro, ¿no? ¿De ahí? ¿Eso es el infierno ya? Nada, pues me piro, no Si es vos o algo Me piro Tengo mucho dinero Y muchas cosas encima Es un bosque Saldrá pronto No me jodas, loco Motocuchillo ¿Esto qué es? Ah, un pincho, ¿no? Una mierda, loco Cierra, cierra, crack ¿Qué pasa? Sale ahora ¿Cómo que sale ahora? ¿Puedo vender? Poción de alcanza corazón Aventa el rango recogida de corazones Poción de recuperación ¡Eh, eh! Que me ha salido un boss Pero bueno A este señor ¿Quién la ha invitado? A este señor ¿Quién la ha invitado? ¿Yo no? Y encima de noche, loco Mira Espérate ¿Qué coño es esto, loco? Loco Con los ojos Con los ojitos estos Ah, pero facilísimo, ¿no? Es ridículo este boss Chicos, eres malísimo Mira, me dan vida Los minions Lo que le quito Súper poco Hostia Se ha cabreado, ¿no? Se ha cabreado Se ha cabreado ¿Cuánto va a ver la poti? Por favor, vaya basura Chicos, aprende a jugar ¿Sabes? Uf Ahí te he calentado, ¿eh? Madre mía Es malísimo, loco ¿Qué es esta mierda? Que vaya basura ¿Vos? Y para esto queréis que me hiciera una arena No sé qué Semillas corrompidas ¿Eso qué es? No me ha dado nada Al vos ¿Qué me ha dado? No me ha dado nada Bellota Me suena la polla de la bellota Bloques de no sé qué Bloques de no sé cuánto Bloques de no sé cuánto Trio mineral Vale, un montón de lingotes esos Oro también Plata De esto Vale Vamos a meter todo esto aquí Pam, 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 pam Voy a sacar el endemoniado A ver si puedo hacer Si puedo hacer algo con él No ¿No puedo hacerme un pico endemoniado? ¿No? Azote de loa luz ¿Cómo me hago un pico endemoniado? Esto ha pasado grande Para capturar la gema Lo sueltas a morir Por lo menos para que después Lo puedas hacer incluso más fácil Pero después con otras voces Lo aprovechas con los gemelos Tengo que matar al devoramundos Rondador encantado 35% Ah, vale Estas armas tienen buena pinta Hacha de la noche 20 de daño 75% de potencia de hacha Hostia, mira la hacha tú Se bloquearon la eliminación rápida La acumulación y la venta Ah, vale 15% de daño 5% de no sé cuánto crítico Eh, tira esto Una basura ¿Y la espada esta? Azote de la luz Esta pepina, ¿no? Y un arco O es un arco también Menos 20% de retroceso Eso es una mierda, ¿no? Pocho Topacio Mineral, mineral Esto no sé qué es, ¿eh? Chicos, guárdalo Ahora Amatistas Zafiros Tengo un montón de pociones Vale, quita la librería ¿Y las semillas corrompidas para qué valen? Vale, pues ya está ¿Qué pasó con el yo-yo? No sé Lo habré tirado Ah, sí Me salió la invasión goblin en un vídeo La invasión goblin me salió en un vídeo Bastante risas, la verdad Entonces, esto puedo gastarlo ya también A ver el hacha qué tal No llego No llego, ¿no? No llego ni de coña Le quito una mierda Espérate que me lo cargo otra vez, chavales Tenía ahí el objeto en el inventario Doble ojo de Cthulhu, ¿eh? No confiabais en mí Bueno, es muy feo Fase 2 Eres malísimo El champiñón este ¿Puedo hacer así? Me lo como Me ha tirado una poti ¡Eh! Ah, no me puedo curar por el champiñón Tú, bien que ayudan los NPCs, ¿no? A su puto rollo, los cabrones Son de mucha ayuda los NPCs, la verdad Vale Flecha infame me ha dado Flecha infame Y me ha vuelto a dar semillas corrompidas Y creo que, pues, me ha dado mineral endemoniado Hostia, me ha dado un montón de mineral endemoniado Me ha dado un montón de eso A ver Puta madre, ¿no? Vale La princesa NPC con más de dos veces el juego Y la enfermera te carrea en todos los jefes Vale, ¿cuál es nuestro siguiente paso, gente? Actualiza, te estás perdiendo cosas lindas ¿Cómo? ¿Que actualiza qué? No entiendo ¿Que va a trabajar? ¡Mode, loco! Si he matado dos bosses He matado al slime Y al... Al... Al ojo De Boramundo Ese donde está y como lo invoco Que se lo explico ¿Dónde está? Aumentar el rango de recogida de corazón Esto es una mierda, ¿no? Tira para allá Ah, espérate un momento Quería lo de las pociones Botella La botella hay que llenarla de agua, ¿no? ¿Me habéis dicho? Escúchame, quiero lo de las pociones ¿Cómo es? Ah, el de los orbes Vale Vale, 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 vale Escúchame ¿Dónde está el goblin ese? ¿Cómo lleno esto? ¿Cómo lleno la botella de agua? Explícadme esto, por favor Tira el gancho al suelo Estaría embotellada Vale, agua embotellada Ya está, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué tal, tiranos? ¿Cómo estás? Vale, vale ¿Y ahora qué? Colocan a la mesa Crafteo Tío, explicadme las cosas bien Loco Ay, Dios mío No entiendo nada, tío Coloco una botella vacía En un banco de trabajo ¿El banco de trabajo no es este de aquí? Bebo una vacía y una llena de agua ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ay, Dios mío Qué pereza, tío Ya no puedo poner otra, ¿no? No ¿Cómo puedo ver las pociones? ¿Cómo puedo ver las pociones? Es que no hay guía No hay guía Se me ha muerto No aparece el guía Ah, igual tendré que ampliar la casa, ¿no? Escucha que igual tengo que ampliar la casa Para que venga el puto guía Igual tengo que ampliar la puta casa De mierda Voy a hacer algo, P Es una mega habitación aquí arriba Ahí va, me caigo Vale Me lo marco No Vale Let's go Hay que hacer una habitación gigante, ¿no? O sea, me refiero a que es una casa súper grande A ampliar también por aquí abajo Tendré que hacer dos pisos aquí Así Vale, pues tendré que tirar esto Aquí puedo hacer hasta tres habitaciones Hasta seis habitaciones puedo hacer aquí Qué lío, ¿eh? Joder, para mí esto es un lío, tío Construir es un lío en este juego Que te cagas, además Hostia, creo que está muy bajita la habitación Está muy bajita Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro Está muy bajita Está más bajita que la otra Está muy bajita Ahí me suena la polla, tío Que se las apañen con lo que hay, ¿sabes? Que se las apañen con lo que hay No, están bien, yo creo A ver Un par de puertas Las dan las puertas Vale, necesito Una, dos Una, dos Necesito sillas Una, dos Una, dos, ¿no? Y mesas también Con eso ya está, ¿no? Nada, perfecto, tío Perfecto, loco Hay que poner paredes Luego sigo para la izquierda y para la derecha Habrá que ampliar ¡Epa! Vaya hostia, le he metido la madera Ahora está toda fea Vale, a ver Pared, 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 pared ¿Dónde hago la pared? Bueno, tengo pared aquí, creo No tengo ni idea si tengo pared aquí Vale Me he pasado con la pared Me he pasado con la pared Escucha, pero aquí Detrás de la madera Joder Se queda como pocha la pared, ¿sabes? Bueno, da igual Me lo barco Me imagino que habrá pared de otros colores Y techos de otros colores Y no solo con madera Se puede hacer una casa bonita, ¿no? Vale, pues Mesas Vamos a poner una mesa No sé, tío Aquí Da igual Aquí En todo el centro, ¿sabes? Full simétrico todo Y las sillas también Pum, la sillita Aquí Llegando para allá Pum, sillita Calabazas Pues ya estaría, ¿no? Ya están listas las casas Las habitaciones y tal No me lo he marcado De nada, ¿eh? Casas propias Como las casas propias Casas propias Que se las apañe con lo que hay, ¿no? Casas propias Dice el loco Vale Tengo bombas Tengo bombas Vamos a por el devoramundos ese Que se lo explico, ¿eh? Arelia el dríada ha llegado Eh, quiero ver eso Si puedes matar al ojo Tan fácil Puedes matar al devoramundos también A ver esta mujer ¿Qué vendes tú? Polvo de purificación Semillas Girasoles Bellotas Varita de tierra Semilla de calabaza Pared Maceteros Semillas ¿Tú qué vendías, crack? Ah, bombas y mierdas, ¿no? La enfermera me curaba El este pavo que me vendía A los tintes Tú Casco de minero Que me da luz Esto está bastante guapo, ¿no? Casco de minero Hucha Se puede colocar Se puede hacer para almacenar tus objetos Solo tú puedes ¿Vale la pena una hucha? Junque ¿Vale la pena tener una hucha? Pregunto, ¿eh? Completamente ¿Por qué? Me la voy a comprar ¿Qué tiene de especial la hucha? ¿Qué meto aquí? Ah, vale Que puedo llevarla encima ¡Hostia, la he roto! Ah, no Es para llevarla encima O sea, puedo ponerla Espérate No puedo ponerla, ¿tú? ¿Cómo la puse antes? Ah, vale Quita, bobo Así, ¿no? O sea, me doy el dinero Y ahora la rompo Brandon, el guía ha llegado Y ahora la rompo Y me la llevo, ¿no? ¿Qué pasa, Ander? ¿Cómo estás? No me troleéis, ¿eh? Como pierdo el dinero Os baneo a todos Si he perdido el dinero Si he perdido el dinero Puto baneo Vale, ah ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hago lo del guía este? Lo del agua ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Espérate Creación ¿Cómo hacía lo de enseñarle? ¿Cómo le puedo enseñar las cosas? No me acuerdo Joder Joder Mi putísima madre Este juego es un puto coñazo Loco Es que no entiendo, tío El menú de este videojuego Es una porquería Ah, hay que ponerlo aquí Tu puta madre Hijo de puta Me piro de aquí Un poquito de zoom A ver No, zoom no quiero Tamaño de UI quizá Hostia, que grande todo, tú Vale, así yo creo que está mejor Vale Betín Quiero ver cómo se hace la poción Para craftear más rápido Para craftear, no Para picar más rápido y tal Vale, escúchame ¿Puedo hacerme este boss? El pintor Con más viewers El streamer del Terraria Con más viewers del mundo No hay nadie más jugando Terraria En serio No me jodas No hay nadie en el mundo Jugando Terraria Ahora mismo ¿Solo yo? Ya empezamos la bomba Yéndose por el lado que no era Vale Vale Quita, hija de puta Vale Este boss, ¿cómo se hace? Me habéis dicho algo De un Del gancho Un ruso Me habéis dicho algo del gancho Que tengo que clavar el gancho al suelo Chicos Hola Vale Que no te encierres Pero ¿Cómo hago lo de encerrarme? O sea ¿Cómo evito eso? Bueno chicos Que sea lo que Dios quiera Para adelante Ah no Que hará con esto Ah no Vale Ya está Ah es esa cosa Ah que me quedo fijo Y le pego ¿No? Ah pero claro Está haciéndome Daño constante Ah vale Vale, vale Lo entiendo Pero me está reventando Eh Eh Corazoncito Bueno Me cura entero Me lo tanqueo Me lo tanqueo Lo cojo Vale, vale Ya está Enganchado Me lo tanqueo Lo cojo Escúchame La mierda de boste Armadura de oro España Bill Ah no Espina ¿Eso qué es? España Vale ¿Qué me ha dado? Hostia Me ha dado un montón de mineral Eh Máscara del devoramundos Objeto decorativo Hostia Puta Un momento eh ¿Quién se ha suscrito? León Muchísimas gracias por ese prime Loco Te como los cojones Bienvenido tío Gracias Y me ha dado también Espina Bill Hostias Once años por magia A ver Vamos a probarla Da un montón de cosas Esta arma eh Que guapa Que chula tío Hace un montón de hits Que chula Guau Que guapa Hace un montón de daño eh Me gusta Y la máscara esta Vale Me tenía la hucha Vale Nos vamos ¿no? Como que cae un meteorito Eh ¿Me hago la armadura de oro? ¿Qué me hago chavales? O la demoníaca esa Espérate Fósil férreo Quiero guardar Vale Quiero guardar todo esto La demoníaca es de melee ¿Y qué me conviene más? Hay cactus Hay cactus Porque guardo esta mierda tío Jota de maya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Acá hay un meteorito Que habéis dicho vosotros? ¿Acá hay un meteorito? Estoy en normal En normal Tobi Eh ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso gente? Rápido Con meteorito Podéis craftear armadura Y unas pistolas láser Exponíamos especiales De meteorito Me suena pues ya quiero ir a por él ¿Dónde está? 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 Que te mando al Uber ¿Dónde está? ¿Los extremos? Búscalo en el mapa Ten cuidado que quema Me suena polla ¿Qué es eso? Oli se ha visto reducir Una montaña de carne Ah vale Ah que no podré minarlo ¿Y cómo lo... ¿Qué hago entonces? ¿Pero cómo mejor el pico? ¡Collo de la madre! ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago el pico endemoniado? A ver ¿Cómo lo hago? ¿Dónde está eso? Me cago en mi puta madre ¿Cómo me hago eso? Cabrones Hijos de puta ¡Eh! Tengo el pico 65% ¡Hostias! ¡Es la polla el pico este! ¡Hostia! ¡Y me ha salido superior! ¡Loco! 11% de daño 3% de crítico 10% de retroceso 65% Pues el pico de oro Bueno el pico de oro Lo puedo vender ¿no? Toma Pabila coño El tejido ¿Pero qué es el tejido? ¿Qué es el tejido? A mí no me ha dado ningún tejido Nada ¿eh? Lentes O sea Apoya las lentes ¿Dónde me crasteo esto? Aquí Vale Puedo hacerme Cota Casco ¡Hostia! La desespera La despedazadora La virgen Esto pide 20 La armadura pide 25 Escama de las sombras ¿Qué es escama de las sombras? Se llama escama El tejido Es de crimson Escama ¿Qué es la escama esta? Bueno tengo pico que está OP ¿no? Vámonos Lo suelta el gusano Escúchame Porque antes no pude hacer el pico Y ahora sí Porque antes no me salía de pico El pico y ahora sí Había que activarlo Matando al devoramundos O sea Se activaba Al poder hacer el pico Matando al devoramundos A mí no me dio ninguna escama El boss Que no tío A mí el boss No me dio ninguna escama ¿No? ¿El devoramundos Me dio escamas? No me di cuenta Es que me la dio Pues no me enteré No sé qué clase seré Puede que todavía los tengas en el inventario Ah Un momento Ahora lo miro ¿vale? Ah mira Es camas de la sombra Sí que tengo Sí, 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 sí Sí que tengo Sí que tengo Sí que tengo Quita gilipollas Pesado de mierda Oye ¿Y cómo invoco otra vez al devoramundos? ¿Se puede invocar de nuevo al devoramundos? Con los orbes ¿Hay más orbes? Ah pues yo lo invoco otra vez ¿no? Y me hago la armadura Vale, vale, vale Pues lo invoco de nuevo ¿no? Worth Uy ¿Qué es esto? Ah, lo he roto ¿Esto qué es? Ya, joder Un invocador Con quisectos espadridos y polvo vil ¿Qué es esto? Esto es fuego ¿no? Hostia Por ahí no puedo pasar Vale, vale, vale Ah, que esto es el meteorito Cabeza de meteorito Coño Pero esto quema ¿no? ¿Y qué hago aquí? ¿Y qué hago aquí? ¿Cómo cruzo tío? Flor azul celeste Se usa para tinte Pica o dinamita Pero es que quiero cruzar Para ponerme del otro lado Vale 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 Meteorito Tiro bombas Es mejor No me di cuenta Espérate Tengo demasiada mierda En el inventario Loco Ay Tío Esto me da pereza Del terraria Hay demasiados ítems Por Dios Me agobio Hoja de agua El tinte Me suena los cojones El tinte Loco Guarda ahí Ordenar Cama Bombas La hucha Bloque de tierra Vale La cuerda no me hace falta Voy a venderla A la cuerda Le van a dar por culo Nueve plata Bien El bloque Mosquete Resplandor diurno Voy a guardarlo Para las pociones Espinas Vale ¿Te has puesto un mod? No Hay un botón Que pone ordenar No lo sabía Shads Voy ultra fuerte He matado a He matado tres bosses ya He matado al rey slime He matado al devoramundos Fíjate Devoramundos ¿Sabes? Y lo he matado yo Un puto noob de mierda Y he matado a Al ojo de Cthulhu Dos veces Espero que estés Orgullosa de mi Estoy jugando en Normal Ni experto Ni master Es normal Es la primera vez que juego este videojuego Ah no Vale Bueno Te pasan dos bosses antes del Eh ¿Qué pasa? Astralzólogo ¿Y dónde consigo esas botas? Las botas de Se pueden conseguir botas Coño un cofre La madre que me parió Ah sí Lo he cogido Eh ¿Puedo conseguir alguna montura Tío? Para volar Unas alas Algo Por favor Es que Qué pereza ¿Sabes? Estar moviéndome así Ya sé lo del cementerio Ya lo sé Ah que se puede ir al cielo Hasta el modo difícil Las alas Las alas son solo Del hard mode O sea Ahora mismo No hay ninguna montura Ni hay nada Con lo que yo pueda volar F ¿No? Vale Vamos a hacer una cosa Quería dejar de picar Debajo de ti Era el puto retrasado Coño Vale Ah La bomba no hace nada Me muero Me muero Ah Dinamita Loco Ay que me estoy muriendo Otra vez Que me estoy muriendo Otra vez Pues nada Iré a comprar dinamita Que me muero Otra vez Oye un cofre Garras de escalada Y con que pico ahora tío O sea Que coño hago ahora Como pico el meteorito Y para que sirve el meteorito Que guapa Esta espada tío La dinamita no sirve ¿Y cómo hago? Armadura de ranger What? Para una pistola Y una armadura Es que no hay ningún indicador Que me esté haciendo daño ¿No? No tengo ningún indicador Que me oriente De que me están haciendo daño ¿Dónde está el meteorito ese? Me estoy muriendo otra vez Ah no Me estoy agobiando tío ¿Dónde está el meteorito? No lo veo Ah meteorito 19 Vale ¿Cuánto me hace falta? Menos 18 ¿Cuánto meteorito hay que coger? Que lo mine todo Escuchame Es como demasiado Me estoy muriendo Me estoy muriendo ¿Por qué me estoy muriendo? Si no estoy tocándolo Me estoy muriendo Me estoy muriendo Ah vale vale Había un bloque ahí Oh tío Es que aquí voy a tardar la vida Aquí voy a tardar la vida Hay un ítem que anula quemaduras Me quemo Me quemo Qué pesaditos Chicos Comprad una vida loco Igual lo mejor va a ser así ¿No? Estandarte No se quede meteorito Es que vienen demasiadas bolas de estas No me dan un respiro Loco Por favor Por favor Dadme un respiro No puedo aquí ¿No? Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Pero yo puedo picar obsidiana ya Sí ¿No? Con el pico de este endemoniado Vale Que coloca el estandarte No puedo Porque no puedo Ahí está Recordadme que me lo lleve Aquí está bobo ¿Cuánto tengo que recoger? Es que todo no Tío Qué pereza El meteorito es mejor que el mineral endemoniado Me quemo Me quemo Me quemo Había un meteorito aquí Ya está Está full caliente ¿No? Mi pana Pero 200 de mineral O 200 lingotes Yo lo recojo todo ¿Eh? Si me decís que lo coja todo Lo cojo todo No tengo problema Me quemo 200 de mineral Vale Pero esos 200 de mineral Son para armadura completa Más pico Armaduras más pistolas Hay pico también Ah mi pico es mejor Es que me obsesiona el pico A mí lo que me gusta es el pico loco A mí los minerales me los ven del pico Pilla de esto que te vas a hacer un pico puta madre Pico 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 Vale Vamos a hacer una escalerita Vamos a hacernos una pasarela Espérate 100 cabezas de meteorito roto ya Vale Vamos a hacer una pasarela aquí Y picamos de nuevo Aquí Let's go Que pereza Dice Morid Cabrones ¿Cuánto tengo ya de meteorito? 230 Loco Suficiente ¿No? Gente ya está ¿No? Yo creo que ya ¿Me puedo ir ya? Tengo un montón ya Vale Vamos a coger todo esto Esto de aquí Y nos vamos contentos Ya podemos irnos Vale Tenemos Voy a poner el estandarte por aquí que queda bonito ¿Sabes? Aquí Pumba Ahí colocado Lo fundimos ¿No? Ah no puedo Ah no es aquí Ladrillo de meteorito Lo fundo Tengo que fundirlo ¿No? A ver lo fundo ¿No? No quiero cagarla Vale 91 lingotes ¿Qué pasa? Logro queba maratón medallist Logro completado Medallitas de maratón ¿Qué es eso? Travel a total of 26 millas Ah vale Ahora puedo hacerme Me puedo hacer esto ¿No? Casco de meteorito Aumenta el daño de los ataques mágicos En un 9% Pistola espacial Hacha martillo de meteorito 100% de potencia de hacha Y 60% de potencia de martillo La virgen Escucha pero Ojo bonita mar Poli yo solo vengo a decir Que he empezado Hollow Knight Y me cago en toda mi calavera Que No dejo de morir Como una condenada Dicho esto Un abracito Y bebe agüita Ugu Ah juegazo el Hollow Knight Muchas gracias Mar Por eso es 14 mesas Son lindas Nos hacemos la pistola Entonces Pum Pistolita A ver esta cosa Oh my god ¿Qué pasa? ¿Tiene que recargarse o algo? Ah que me acoté el maná Va por maná Tú Vale Espérate Vamos a guardar el mosquete este El arpón este El arco Bueno el arco Déjalo ahí Martillo La espinabil me flipa Las bombas Guárdalas por aquí Bloque de piedra Tíralo para la hostia Bloque de lodo También para la hostia Semillas de césped Selvático Para la hostia También Piedra de oro Gel A la hostia También Bloque de tierra Déjalo por ahí Si no hace falta Vale El set de armadura Elimina el uso de maná El set de armadura El set entero este El set entero ¿Qué he hecho? He pulsado el control Y ha desaparecido el objeto Ah hasta aquí La pistola espacial No cuesta maná Oh my god Vale ¿Qué más puedo hacer Con el meteorito? H a martillo Nah Por culo Potencia de H Y potencia de martillo Me la voy a hacer Afilada Esta la voy a guardar Esta la voy a tirar Ya para la hostia Hostia Voy rotísimo ¿No? Hostia Voy rotísima Loco Madre Voy súper roto Ya está Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Vamos a por esqueletron Vamos a por esqueletron Le partimos la puta cara Vamos a por esqueletron Se lo voy a explicar El gilipollas ese ¿Dónde estás? Quita Asqueroso Aprende a jugar Tengo lo mejor De prejar mode ¿Ya está? ¿Es lo mejor De prejar mode? ¿Ya me he pasado el juego? Tío Me siento súper poderoso Shats Mírame Mírame Shats Qué poderoso Mírame 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 Hijos de puta Voy poniendo aquí Antorchas Me da asqueroso de mierda Me faltan objetos ¿Para qué? ¿Para Skeletron? A Skeletron se lo explico y ahora que va a flipar ¿Quieres poner antorchas, hijo? Espera que, quiero eso ¿Cómo subo? ¿Cómo puedo subir aquí? Voy a crear aquí ¿Esto qué es? Estandarte Mala hierba Champion beat Un momento, ¿eh? Pero eso podría... Esto quería guardarlo Ya Joder, ¿cómo me complico, tío? ¿Cómo me complico, tú? Que me faltan accesorios Que hombre, que no me falta nada, loco Estoy rotísimo ya Sé que me faltan Me habéis dicho las botas de Hermes Y no sé qué historia ¿Me quedé sin antorchas? Me quedé sin antorchas Ah, que ahora soy mago, ¿no? Al final soy mago Yo no lo he decidido, ¿eh? Yo no recuerdo haber decidido ser mago Se me viene el inventario de porquería Quita, tú también Se me viene el inventario de porquería Ah, vale Que no puedo pelearle Si se va a hacer de día Joder, macho ¿Y cómo sabéis cuánto tiempo queda Para que se haga de día? Bueno, pues mira Voy a explorar Voy a llegar al final Ya está Llego al final y cierro Capítulo ¿Qué hace, Heria? Mira la luna ¿Dónde está la luna, bro? Bueno, igual por eso Como no veo la luna Vale, pues que te follen, ¿no? Si no podemos pelear contigo Nos vamos Voy a llegar al final Apoya la pistola esta Dios La pistola es Dios El desierto Quiero algo para desplazarme más rápido Solo pido eso, tío Vale Solo quiero algo para poder desplazarme más deprisa Es que voy muy lento, tío Ojo ¿Y ese sprint? ¿Y ese sprint? ¿Qué es el sprint ahí? Ojo Quitamos gola Este juego es muy fácil, ¿no? Aquí hay un señor durmiendo ¿Qué? ¿Qué rayos eres tú? No, no me estaba ahogando ni nada por el estilo Se rumorea que hay islas que flotan en el cielo Y que esconden tesoros increíbles Aquí no importa eso Lo que mola es que a veces se forman lagos en las nubes Que están repletos de peces hechos de nubes Quiero saber cómo saben Voy a pescar uno Pez nube Esto es el máximo ya, ¿no? Sí ¿Cómo coño voy al cielo? Abajo suele haber cofres ¿Abajo de dónde? Abajo del agua La espada esta no me hace falta ya, ¿no? Hoja de agua Gel Champiñón bil Esto hay que depositarlo Igual que esto Igual que esto Espérate Ya, estoy ordenando un poco el inventario Pero, ¿cómo exploro esto, tío? Me ahogo ¿Qué coño pasa, no? Ah, que la... Mira, el arma también me sirve para... Esto me sirve para explorar Me da luz Nada, me ahogo, gente Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo, me ahogo No puedo, me ahogo Me ahogo, tío No tengo pociones de esas, ¿eh? Vale, yo que sé, tío Tanquearme Al ahogarme Escucha, tengo aquí como Cosas Para pescar Me suena la polla, tío La pesca Esto me suena, pues, yo también Esto tengo que depositarlo Esto no sé qué es Vale, por aquí no sé qué hay Escucha Dejo por aquí Voy a ponerla a otro Capitulito Bastante guapo Hora y media Voy a ponerla a otro No os vayáis Yo No os vayáis